Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otra vídeo reacción Antes que nada me encantaría que reventarais el vídeo con un buen like, actives la campanita y te suscribas al canal ahora mismo Para que lleguemos rápido a 300.000 suscriptores porque yo no me gustaría quedarme sin mis 300.000 suscriptores Así que ya sabes, suscríbete a tope de Powerino y yo seré una persona muy, 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 muy feliz, happy, contenta Así que ya sabes, hazlo ya de ya y también puedes recomendar el canal a tus amigos porque eso, pues está bien, mira, amigo mío El canal de Z, que sube vídeos muy chulos y yo soy muy happy, feliz, ya lo sabes Así que espero que hagas todo eso y hoy vamos a reaccionar a un nuevo canal Hoy vamos a reaccionar a Creepy Club, es un canal más pequeñito de Draw My Life Pero que también está muy bien, muy interesante, así que dejo su canal en la descripción, pasaros por ahí Y suscribiros también y darle muchísimo, muchísimo amor Así que vamos a reaccionar a Slenderman y Slenderwoman Qué historia tan bonita, ¿estáis listos? Es de San Valentín, pero bueno, lo reaccionamos igualmente Tres, dos, uno, ya Creepy Club Wow, wow Que tochamen, chaval Desde que despertó en el bosque, Slenderwoman no dejó de vagar por la zona Sentía que de algún modo pertenecía allí Y aunque quisiera, no sabía por qué no era capaz de alejarse del lugar Claro Uno de esos días, Slenderwoman escuchó algo Se acercó y vio como una pareja estaba celebrando algo Sí, era San Valentín Para Slenderwoman los días ya no importaban Y esas fechas ya no significaban nada Slenderwoman se acercó para acabar con ellos Era lo que estaba destinada A tomar por saco Mientras sus tentáculos se preparaban para asfixiar a la pobre pareja Algo se le adelantó ¿Cómo? No podía ser Slenderwoman vio como otros tentáculos ajenos a los suyos Slenderman En ese momento lo vio alguien como ella Era Slenderman La pareja vio todos los tentáculos que les rodeaban y salieron corriendo Por primera vez en mucho tiempo, Slenderwoman no sabía qué hacer Slenderman se alejó al verla a ella y se fue persiguiendo a los chicos Slenderwoman no paraba de pensar en quién era y si era como ella En ese momento se oyó un grito Slenderman estaba a punto de matar a la pareja cuando Slenderwoman se interpuso Con sus tentáculos liberó a la pareja Slenderman no entendía nada Cuando de pronto sus tentáculos se rozaron No hizo falta nada Qué épico la verdad Slenderwoman supo que Slenderman sabía quién era ella Slenderman le dijo que él la creó Que era una joven que estaba perdida en el bosque Y que llevaba seis años desaparecida Slenderwoman por primera vez se acordó de cómo era su rostro antes de todo Slenderwoman se enfadó y lo golpeó con sus tentáculos Vaya tela Qué bonito Wow Esperamos que no como la de Slenderwoman y Slenderman Suscríbete al canal y si te ha gustado no olvides darle a like Te dejamos el link del origen de Slenderwoman Por si quieres seguir viendo historias creepys Hasta el próximo vídeo Chao chao Oye oye pues no está tan mal Eh estos chicos la verdad que Mola tío Mola me gusta me gusta Like y suscripción así que Pasaros por su canal y darle muchísimo amor Y poco más Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo abrazo Bye Suscríbete para más Deja un buen like Coméntame algo ya Puedes pulsar la campanita igual Así podéis estar atentos al canal Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!